¡Suscríbete al canal! Esta entrevista se iba a hacer antes de la pandemia. Tú recuerdas que tú viniste aquí y hablamos fuera del aire, pero en ese momento no se pudo hacer. Y buena tarde a toda la persona, antes de nada, que están escuchándonos. El tiempo de Dios es perfecto, poe. Amén, así sea, así es. Poe, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes tú? Oye, alabado sea el Señor, estoy bien, gracias a Dios, realmente, mejor que nunca. Para que no te cortes ahí, exacto, ahí está bien. Contento realmente con toda la cosa buena que me están pasando, de trabajar, progresando y contento realmente. ¡Qué bueno! Te veo ahí haciendo muchos temas sociales. O sea, tu música y tú tienes varios meses tirando muchos temas que tienen que ver con la situación social, que lo que está pasando en República Dominicana y fuera. ¿A qué se debe eso? A mí siempre me ha dolido la situación social. Y me desahogo. Que esa fue... Represento a la voz del pueblo. En principio, una de tus canciones más grandes es 16 de mayo. Sí, yo lo hago de verdad, de corazón, realmente. ¿Cuál fue la primera que tú lanzaste? ¿Qué tiene que ver con esto? La primera social fue El Real Desahogo. Ok. Esa fue la primera en mi carrera. Sí. Eso fue a Strike One. Me dijo, oye, para tú entrar en la Charlie Family, quiero que me traiga una canción. ¡Oh! El viernes. Así fue. Sí. Y yo le dije, ¿verdad? Aquí está... Ah, pero... El Real Desahogo. Qué heavy. Luego de esa, ¿sí fue entonces 16? Y ese fue el 16 de mayo. Y en esta nueva etapa, en esta nueva etapa de tu carrera, ya han pasado muchos años del 16 de mayo. La primera que hiciste fue Rosado. Yo me mantenía con Tigre Decentes, haciendo canciones que ya eran un poquito más comercial. Por el ritmo, pero... Ajá. Tiraba su... ¿Me entiendes? Tenía siempre su picantico. Y entonces hacía canciones como... La Calleta que pica, que la tenía. Pero ya, exacto, en esta nueva etapa, realmente... De Desahogo Social. De Desahogo Social fue Rosado. Rosado, que sale en el momento de lo de la Plaza de la Bandera. Sí, sí, sí. ¿Tú fuiste a la plaza? Uf. Yo fui a grabar el video... Ok. Ya después que estaba. Porque lo primero... Pero fuiste en el transcurso. Exacto. Los primeros tres días, no, después... Porque los primeros tres días a mí me recomendaron no vaya para allá. Ok. Porque usted es un artista, que sí, ok. La gente alrededor de mí, eso a mí la impotencia. O sea, me estaba dando duro. Sí, sí. Entonces, la gente estaba subiendo videos del 16 de mayo. Y me decían, no, no, no suba nada, no reporte nada. Y yo, ahí mi madre. Entonces, yo le oré a Jehová. Y le dije, Dios mío, ¿pero qué yo voy a hacer? Ayúdame. Porque no puedo ir para allá ahora, no puedo... Por la caliente de la situación. Exacto. No puedo subir el 16 de mayo. Por favor, ¿qué hago? Y Dios me dijo, yo te voy a dar el tema. Escríbete ahí, siéntate. Y yo escribí el tema. Rosado. Rosado. Y entonces me embalé para el estudio a las dos de la mañana como Vin Diesel. Con la cara así, quillado así. Porque estaba quillado por lo que estaba pasando. Sí. Yo estaba viendo a los viejos que estaban ahí en el Senado. Y yo me fui así quillado para el estudio. Cuando llegué, lo demás fue historia. Y después de ahí, entonces, que salió Rosado, entonces ahí fui todos los días a lo de la plaza. Y no le he bajado más nunca. Pero en esta canción tú tienes un desahogo y hablas directamente de situaciones políticas. Poeta Callejero, tú eres un artista que ha tenido fama, has conseguido un par de pesos. ¿Por qué hablar de lo que hace el gobierno? ¿En qué te suma a ti como artista esto? ¿O por qué tú lo haces? Vuelvo y te repito. Me duele la sociedad. ¿Te duele lo que le pasa al pueblo? Me duele. Mira, que hay artistas que eso le molesta, pero no se atreven a decirlo públicamente. Yo no soporto la diferencia. No ha habido una... Porque tu canción se fue viral. Ningún político te llamó la atención. Alguien, mira, deja de... No me quieren como imagen. ¿Qué quieren? Políticos querían a poetas como imagen. ¿Tú no aceptaste? No acepto. ¿Por qué? Todavía me dicen, mira, yo quiero que tú hagas esto y no acepto. ¿Por qué? Porque yo no estoy con ninguno. Wow. Yo quiero decir la verdad. ¿Cómo tú ves este país real? Lo que ve poetas es República Dominicana. No quiero que pase lo que está pasando con Venezuela. Eso es lo que temo. Wow. Atención al público que está en sintonía con Mix. Hablamos de la canción Rosado específicamente. Luego de esta tirate otra. Sí. ¿Cuál fue la otra? Corona, corona, corona. El tema corona. Exacto, que fue lo del coronavirus. El coronavirus. Pero ahí también tú volviste y pusiste los temas sociales. No fue solamente del virus. Claro. No, y en ese tiempo, tú sabes, te pueden decir, oh, tú, esto, aquello, porque estaba un poquito adelantado. Se puede decir adelantado. O sea, yo pude ver más para adelante, ¿me entiendes? Porque yo analizo oro antes de... El virus no había entrado tanto acá al país. Exacto. Y sabía que eso que estaba pasando ya... Son temas un poquito más complicados de tocar realmente, ¿me entiendes? Como que quién creó el coronavirus, quién fue el culpable, por qué se hizo. Sí. No sé, como que son un poquito complicados, pero yo me atreví realmente. Y la ventaja de ese tema realmente es que es un tema que yo lo hice para donar los fondos a la gente de Yompeame, que ellos tienen un comedor. Y si todo lo que se haga de ese tema, cada play que le da a cualquier persona, cuenta para ayudar a otras personas a comer. O sea, que esa canción del corona, todo lo que ha dejado a nivel digital, ha sido para esa institución de Yompeame. Exactamente. Ah, pero atención al que pueda ir a YouTube a buscarlo y darle play, porque está sumando estas visualizaciones y también contribuye con esta ayuda. Amén. Poeta Callejero Mix 104.5. Poeta, tú has tenido varios resurgir en tu carrera donde te vemos puesto y te vemos corriendo bien, que la vaina como que se levanta, pero como que tú te quitas. ¿Qué es lo que pasa? O sea, que esa es la vida realmente. No, pero me refiero a que tú coges un sonido bien donde puede entrar al juego, pero poeta como que se quita, no sé por qué. Por ejemplo, hace dos meses tú tuviste un sonido bien, pero como que te quitaste. No sé si es tu equipo que te maneja. O sea, que mucha alta y baja maduran, están madurando mi carácter, maduran mis características. Sí, pero ¿por qué quitarte? Una cosa no tiene que ver con otra. Yo me refiero a, por ejemplo, Poeta Callejero está sonando bien, pero no hace medio. O sea, yo empecé, yo empecé a los 16. Oye, yo me pegué a los 16 años con 16 de mayo o ya más pegado, más pegado, porque ya desde antes se sonaba. Sí. Entonces, un muchacho joven, sin orientación, que no tenía mucha persona a quien mirar, como ejemplo, a seguir, tú sabes. Porque ahora me pueden mirar a mí y decir, vamos a poner, vamos a mirar el poeta, hay que seguir trabajando, ¿me entiendes? Pero yo no tenía a quien mirar. Entonces, de los 16 años, más por nada, no por otra persona, sino por mí mismo, con esa irresponsabilidad, con lo que implica la fama, yo me perdí. Sí. Entonces, yo tuve, tú sabes, imagen de viva, imagen de diquera. Entonces, mira, llené Colina Mola en Santiago. Hice fiesta multitudinaria con empresas de renombre aquí, que respeto mucho y no la voy a mencionar, pero llenamos el Palacio de Deportes. Sí. Que fueron cosas que no lo han hecho. O sea, aparte, o sea, lo que yo hice, no lo ha superado todavía. O sea, no lo ha superado todavía, todavía ningún artista urbano. Todo seguido así. El único que superó lo que yo he hecho, el alfa. El alfa. El único. O sea, el alfa ha superado la cosa que yo he, el único. Tú me estás diciendo que ningún artista urbano dominicano ha podido superar a Poeta, solo el alfa. Solo el alfa. A nivel de diquera. Todo se quedó donde yo lo dejé, todo se quedó. Ninguno dio nada más el alfa. El alfa así. Tú me estás diciendo algo muy profundo. La verdad. O sea, a nivel de carrera, lo que tú hiciste, colaboraciones. ¿Con quién tú grabaste? ¿Con qué artistas internacionales? La carrera es Zion y Lennox, Daddy Yankee, Alcángel, Jocuyuela. Pero más que eso, realmente, los pasos. ¿Cuál fue la canción con Daddy Yankee? Sí, eso fue una canción, fue una colaboración de muchos para afrontar a cualquiera. Yo tenía 19 años, realmente, estando bien, muchachón. O sea, espérate. Siempre me ha aconsejado muchísimo el voz. Mucha gente no va a entender eso que tú estás diciendo. A mí me gustaría que tú expliques por qué tú dices que ningún artista urbano dominicano ha podido superar lo que hizo Poeta, solamente el alfa. Porque, por ejemplo, ahí hay un nene que está teniendo muy buenos números. Gloria, gracias a Jehová, realmente. ¿Me entiendes? Sí. Que yo fui el primero en hacer la mayoría de las cosas. O sea, yo fui el primero en hacer el tema social, 16 de mayo. Fui el primero en hacer un dembow, vamos a Chuliano. Que se me criticó muchísimo, pero vamos a Chuliano. Y ya, mira, el dembow es una carrera aparte. Sí, ya es otro, un género establecido. El primero en hacer un tema romántico. ¿Cuál fue el primero? Deseo de tenerte. El deseo de tenerte. En ese tiempo, ¿te sabe? El primero en pasar a la clase social, bonita, bonita. Ahí ya, el primero en vestirse bien. De romper el esquema del urbano del bajo mundo. Del tigreaje del bajo mundo, exacto. El primero en llegar a la discoteca de los evitos, llegar a los riquitos a hacer todo lo quince, todo lo cumple. Entonces, después, el primero ya, pero ya a nivel de Latinoamérica, en cambiar la imagen. Para la gloria de Dios, realmente. O sea, imagen de una telefónica. Entonces, toda esa cosa, el primero en filmar, entonces, toda esa cosa, realmente, para la gloria de Jehová a Dios, ¿me entiendes? Sí. Yo la hice y fui el primero en toda esa cosa. Ok. Y el único que la ha superado, realmente, hasta ahora, el alfa. El alfa, el jefe. Sí, que lo respeto. ¿Qué ha pasado en tu carrera poeta? Que la gente, el público te apoya. Poco. Admiro y respeto al alfa. O sea, lo aclaro. Mi respeto y mi admiración para él. Ok. Pero, poeta, todo ese explotar que tú tienes se remonta a hace, ¿cuánto? Hace, quizá. Cuatro años, más o menos. ¿De cuatro años para acá que tu carrera no ha seguido? El alfa ha hecho, de cuatro años para acá, ha seguido abriendo puertas. Sí, pero ¿qué ha pasado con poeta? Que usted no le ha tocado. ¿Qué ha pasado contigo que no siguió esa subiendo? He madurado muchísimo. Sí, pero ¿qué está hablando musicalmente? O sea, ¿por qué poeta no ha seguido rompiendo barrera? En estos cuatro años, claro. En estos cuatro años me enfocaba. Tú sabes que el tiempo de Dios es perfecto. Todo está en sus manos. Y yo me enfocado muchísimo en mi persona, realmente. Ah, quizá la música un poquito... Gabriel necesitaba una pausa. Ah. Gabriel Santana. Sí. Necesitaba esa pausa, realmente. Pero ahora, realmente, agradecido estoy realmente con mi nueva etapa, trabajando con toda mi fuerza y estoy disfrutando. Estoy entendiendo ahora, realmente. Ok. Vamos a hablar de la actualidad. Lo que es el trabajo. Vamos a hablar de la actualidad. ¿Qué tú estás pensando hacer para que tu proyecto siga funcionando? Hoy yo estoy hablando ahora mismo con el papá de Carly B. Tenemos una muy buena reacción. Yo admiro muchísimo a Carly B. Me encantaría grabar un tema con ella. Sí. Ya tengo un tema con Sion y Lennox, que está buenísisísimo. Gracias a Jehová. Eso viene durísimo, una sorpresa. Tengo un tema con Darkiel. Viene durísimo con video. O sea, Gloria Jehová. Tengo mucha colaboración ahora mismo y estoy que no dejo de trabajar. Sí. Ahora trabajando mucho. Me imagino que tú seguirás por la misma línea del romantiqueo o vas a seguir en lo social. ¿Cuál de esas dos líneas vas a continuar? Oh, yo acabo de sacar un tema de tu bendición, que es para el día de la madre. Eso es bellísimo. Eso es como una cuestión de desahogo, pero ya he dedicado para mi madre, ¿me entiendes? Oh. Que tú tenías un tema que se llamaba Mi Bendición. Mi Bendición, exacto. Que fue el de tu niña. Ese fue para mi hija. Ok. Ajá. Exacto. Entonces, tiene como esa coincidencia. Porque para mi mamá fue tu bendición. Y para mi hija fue mi bendición. Así que nada, que la gente lo puede escuchar. Eso es algo chulo, realmente. Tú sabes que es lo mejor que hay en el mundo de su mamá. Yo me inspiré en eso. ¿Qué más te puedo explicar? Antes de eso, hice una canción que se llama Cuarentena. Cuarentena, Cuarentena Brecha, que la tiré hace como cinco días. Y estoy trabajando. Te veo muy activo a nivel de lanzando canciones. Claro. ¿Tú estás trabajando solo? Estoy disfrutando realmente ahora mismo. ¿Pero estás solo o tienes una disquera detrás o un equipo de trabajo? Tengo una disquera realmente que se llama Eres Tú. El público. El público, la gente que me está escuchando. Esa es mi disquera principal. Eso fue en lo que me pegaron desde el principio. Lo que me quieren. Cuando yo he trabajado con disquera, lamentablemente, me separo. Ya tengo que seguir yo siendo la cabeza de mi propio proyecto. Sí. De yo seguir buscando a mi gente. Yo en estos días, poeta, no quería... Yo vine para acá porque te respeto a ti. Sí, yo sé. Si una disquera quizás no lo hace. No te deja ver. Pero yo sé el rating. Sí. Y yo sé la relación que tenemos. Una disquera dice... Bueno, pues... Yo vi en estos días, poeta, varios videos de comunicadores y figuras del medio preguntando y hablando sobre la situación de poeta. ¿Qué ha pasado con poeta o dónde está poeta? Por lo del tema de que tú no estás en tu mejor momento musicalmente hablando. Tú subiste un video... Yo no lo he escuchado real. ¿No ha visto eso? No lo he escuchado. Ok. Y era básicamente hablando porque tú subiste un video donde físicamente tú estabas barbú... Sí, no, en verdad yo escucho lo tuyo realmente. Yo los videos que tú me mandas porque yo sé que son cosas que son positivas. Y cuando son cosas que van a sumar realmente, pues yo me muestro. Si hay una cosa que no es positiva o negativa, lamentablemente yo nada más estoy enfocado en lo positivo y trato de no entrar. Pero realmente yo respeto a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos los colegas y los colaboradores del género realmente. Pues yo te pregunto, entonces, poeta subió ese video. Pero yo no sé qué fue lo que dijeron realmente. No, o sea, yo no vi los videos y vi los títulos. O sea, que todos los días salen muchas cosas diferentes, pam, pam. Por tu apartado. Porque yo estoy en tendencia realmente, o sea, por el trabajo. Sí. Porque cuando tú no estás trabajando... No, te olvidan. Te olvidan. Ya están hablando, ¿me entiendes? Yo te voy a explicar. Según lo que me envió un seguidor, se hablaba en uno de los videos por tu apariencia física, que se veía que tú estabas peludo, descuidado. Y esto podría el público malinterpretarlo. Pues esto está pasando por una situación difícil emocionalmente. Pero de cuidado en nada para lo que yo estoy. ¿Cómo tú estás? Pues yo estaba realmente, era, era, sí, ¿cómo le puedo explicar? Yo la cuarentena me apeché con ella. Yo me cogí la cuarentena en serio. O sea, yo realmente, como yo me afeité, fui yo mismo con una afeitadora por primera vez en mi vida. ¿Por qué? Porque es que me cuido realmente. Porque la vida realmente importa más que todo. Y lamentablemente a mí me agarraron y me grabaron y yo improviso. Sí. Porque yo lo siento. Pero el público. Y eso se viralizó. El público podría pensar. No fui yo que lo viralicé. Ok. Voy al punto. Lo subieron ellos. Pan, pan, pan. Voy al punto. Entonces el público ve eso y diría, poeta está abatido. No, porque el público no. La persona que quiera hacer eso, o sea, puede decir lo que quiera, pero el público a mí me respeta. Sí. Porque lo que yo le doy al público realmente es la mejor música. O sea, yo le doy lo mejor de mí. La calidad. O sea, yo me esmero. Yo amo darle. Entonces cuando tú le das a, ¿cómo te puedo explicar? Gloria a Jehová. Sí. La cosa tan hermosa. ¿Cómo te puedo explicar? Es como Dios, después de lo que Dios nos ha dado a nosotros, que el mundo, los animales, los árboles, la vida. Lo que nosotros le estamos dando a él con el alabanza y el cariño y de todo, de verdad, es nada. Es porque él a nosotros nos amó primero, incluso mandó a su hijo a morir, ¿verdad? Sí. Para salvarlo a nosotros. Entonces nosotros lo mínimo que podemos hacer es adorarlo, pero la verdad, él nos adoró primero. Entonces así mismo con el público. La verdad. La verdad, yo al público, el público a mí me respeta y me quiere. Sí. Pero es que yo realmente le amo tanto al público y lo respeto tanto, que yo doy lo mejor de mi vida para ello. Se la pongo ahí en un papel para que lo analicen. Y por eso me han puesto en los lugares donde yo estoy y donde yo he estado. Estamos conversando con Poeta Callejero. Poeta, ese mismo público que tú dices que te respeta, es el público que quizás diría en su momento, y te pone fruto en los comentarios. ¿Qué tú sientes cuando tú ves eso? Que la gente va y te comenta en negativo. Porque tú eres humano, tú lo ves. A Poeta, fuera del artistaje, la persona. ¿Qué tú haces cuando ves esos comentarios? Es que yo no veo nada negativo. ¿Pero qué te llegan a tu Instagram? Es que todo lo mismo. Es que no es negativo. Es que yo no puedo tener algo negativo en mi mente. Yo no veo negatividad. No la veo. ¿Y te ha funcionado? No la veo. No la veo. No la veo. Te haces loco. Positivo. Positivo. Y yo no veo lo negativo. Atención a los seguidores que le montan pila a los artistas. El que quiere, diga que yo vea una entrevista y va a hablar mal de mí, que no diga nada malo. No. Porque cuando me dicen, ah, mira, fulano habló bien. Luini habló bien de ti. Yo digo, oh, pero voy para allá. Déjame yo escucharlo. Pues yo eso a mí me conviene. Me sube y me da. Pero negativo, no, yo no veo nada. Y gracias a Jehová, tú me entiendes, al árbol que le tiran, que da fruto, que le tiran. Exactamente. Pero yo sé cómo esta cuestión es. No van a haber nada malo de mí. Canciones con poeta. Estoy enfocado, enfocado y trabajando. Y los artistas del patio, colaboraciones que están listas, aunque no tienen fecha de salida. ¿Con quién tú has grabado ya del patio? Tú hablaste de Zion y Len, usted de Arquiel, pero de aquí. Ok, me tiró, me tiró. Bueno, tengo una canción con el Meloso, con Yomel. ¿Yomel? Sí. Estoy hablando con Secretos. Algo, no sería duro. El nene me tiró hace par de días. Estamos hablando para hacer una cuestión. Ah, pero. Tengo una cuestión con Kénsel. Que la graben estos días. Braza, ya tengo una cuestión ahí con él, escrita, que estamos hablando. Eso es del patio. Eso es de los muchachos que yo que sí. Y me están mencionando muchísimo de, en todo lo, cuando dicen con quién quieren que yo colabore, gracias a Jehová el público me tiene muy pendiente. Muy pendiente. Pam, 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 pam. Tú estuviste en uno de los álbumes de Lápiz, tú saliste con él. Yo soy el único realmente y no tengo competencia y la gente lo sabe. Tú saliste en el álbum de Lápiz, en uno de ellos, con una canción. ¿Cuándo se podría repetir una fórmula tuya y de Lápiz Consciente? Que fue como una canción romántica. No recuerdo el álbum ahora mismo. Es un rimi. Lo que hay en la calle fue un rimi. Como que lo hicieron así. No, no, no. Hace dos años Lápiz vino aquí. Pero yo no llegué a salir. ¿En el álbum de él? No, no llegué a salir, no. Ok. No, no, no. Pero ¿cuándo podríamos esperar algo de Lápiz y Poeta? Me gustaría realmente. Vamos a ver cuando yo quiera. Pero me encantaría hacer algo con él. Con el lápiz. ¿Hay un acercamiento entre ustedes? Que Dios va a bendiga el lápiz. Sí, sí, sí. Tenemos un acercamiento realmente. Ok, qué apero. Vamos para la calle, Poeta. Para que el público hable contigo. Claro, claro, estamos aquí. 566-1045. Aquí está Poeta. Acabo de sacar una canción nueva que se llama Tu bendición. Sí, la que tú hablaste. Que eso es para todas las madras. Aprovecho para felicitarla a todas. Y Cuarenbrecha. Cuarenbrecha, ¿y por qué eso es el Cuarenbrecha? Cuarenbre, Cuarenbre. La cuarentena y el brecha. Cuarenbre, Cuarenbre, eso es la brecha realmente. Que yo estaba viendo que en la cancha los muchachos me dijeron, ¿tú no tienes algo para que cantes en estos días? Ya, cuando uno va corriendo. Ajá. Me dicen, no, pero tienes algo para los coros. Porque tú sabes, canta social, canta. Pero eso ya es algo más de chelcha. Que se me estaba exigiendo. Y yo no sé, dije, bueno, yo voy a hacer una historia de lo que me pasa. La segunda, son tres historias. En un solo tema. La primera trata de una historia de brecheo. La segunda trata de una historia de amor, que se llama Amor en Cuarenbrecha. Y la tercera es acerca de que el pana se enferma por no cuidarse en cuarentena. O sea, tiene tres trofas y son tres historias. Pero tiene un ritmo muy contagioso realmente. Y el video fue dirigido por los mismos muchachos que dirigieron Rosado. Atención al público que está viendo la entrevista. Cuando terminen, van a buscar esa canción y apoyar a Poeta Callejero. Cuarenbrecha y tu bendición. Cuarenbrecha y tu bendición. Gracias, gracias, gracias. Buenas. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Quién habla y de dónde? ¿Cómo estás? Te hablo aquí. Yo estoy en la casa. Dale, mi bro. Poeta Callejero en la casa. Dios te bendiga. Poeta. Sí, yo le meto. Tengo para la cosita ahí en YouTube y eso. Ok. ¿Qué pasó con ese poeta que le metía a Ra como que era para comerse los tiempos? Oh, 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 oh. No, imagínate. No sé si tú has escuchado Rosado realmente. Si tú pegas, tú te vas a dar cuenta de lo que es. Tú cantas, ¿verdad? Cuando tú pegas, tú te vas a dar cuenta de lo que es esto. Ahí tú ves lo que es el mundo completo. Tú ves lo que son los diferentes tipos de clases sociales, los diferentes tipos de ritmos, los diferentes tipos de público. Pero yo no me despego realmente nunca de lo que es la clase social, que eso es lo que estamos hablando ahora mismo, que yo soy como un artista que siente por su patria y nunca deja de hacer esas canciones que tú estás hablando de desahogo. Quizás él se refiere, poeta, al momento de tu pegada. ¿Qué ha pasado con ese poeta que no sigue pegado como antes? El tiempo de Dios perfecto realmente. Y si Dios quiere, ahora mismo... Tú estás trabajando para eso. Claro, ¿no? Y viene mi pegada. O sea, realmente, ¿cómo te puedo explicar? Estoy trabajando para eso. Exacto. Y estoy viral, 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 viral. Ahora mismo en las redes sociales estoy viral. Número uno en todo. Hello. Pues, Luis, ¿qué es lo que? Todo bien. El poeta ahí en la cabina. Ey, activo, mi hermano. Oye, cabanito, pero tú sabes que es como tú dices, la persona no podemos enfocar en lo negativo. Sí. Y es como tú dices, que al árbol bueno, que al árbol que da fruto, que le tiran piedra. Real, ¿verdad? Sí. Sí. Pero... Pero... Soy una persona muy inteligente, hermano. Y tú sabes que han pasado muchos sucesos en tu trayectoria, que te han desmontado. El sitial en el que tú te colocaste, es el que te coloca el pueblo por tu talento. Yo vuelvo para allá. Yo vuelvo ahora mismo. Yo vuelvo. Pero... Tú escuchaste el tema... Tú escuchaste el tema... El tema cuarenbrecha. Tu madurez te sacó del centro de lo que tú realmente era anteriormente. Loco, tú hiciste... Vamos, vamos, vamos. Bueno, bueno, no pise el cable. Tito loco, cuando no había dembow. Vamos, Chuliano, gloria a Dios. Cuando no había trap. Tú fuiste que trajiste tú esa vaina. Ah, mira, se me olvidó decir eso del trap también. Ok. Gloria a Jehová. No escuchaste, poeta, porque le estabas hablando arriba. Él dijo que si no fue esa madurez que tú has tomado la que te ha sacado del juego, quizás, de querer hacer otro tipo de música. No, porque la madurez realmente es en lo que tú te enfocas. Y... Yo no... ¿Cómo te puedo explicar? Yo ahora mismo estoy enfocado realmente porque maduré. Ahora, la madurez, ¿cómo te puedo explicar? Se prueba con... Justamente las... ¿Cómo te digo? Es como si fuera una esmeralda. Yo lo que te puedo decir es que yo estoy enfocado ahora mismo. Ok. Uno se prueba. Tú me entiendes. Tú eres maduro. Tú te vas a probar si tú eres una piedra o un diamante, dependiendo de la cantidad de pruebas que tú soportes. Y yo, gracias a Jehová, Jehová me está a mí probando. Me ha pasado por diferentes pruebas. Por diferentes etapas. Todo el mundo pasa por diferentes tipos de procesos. Sí. Y yo entiendo que simple y llanamente hay que agarrarse de Dios y seguir trabajando como siempre. Sin bajarle. Sin bajarle a nada. Ahora, enfocado es que estoy enfocado, enfocado. ¿La maduré? No, muchachos. La maduré... La verdad. La maduré se necesita. La maduré es lo mejor que hay. Qué bueno. Poeta, te quiero agradecer por venir a compartir conmigo esta entrevista. Me gustaría que aparte de la canción que ya tú anunciaste, que salieron, salió Mi Bendición y la otra, Guarán Brecha. Sí. ¿Cuál viene la próxima? Si tienes fecha de lanzamiento, que lo anuncie aquí. Es una sorpresa. Es una sorpresa. Es una sorpresa, pero vengo picantísimo, así que no se despeguen. Atención, Poeta Callejero. Los amo, mi familia Callejera. Los amo muchísimo. Arroba el Poeta Callejero. De verdad que mil gracias por seguirme y por el apoyo que me están dando, porque estamos viral ahora mismísimo con lo que está pasando. Dale Guarán Brecha, Acapela, para despedirnos. Tengo que contar una historia real. En esta cuarentena novela me acaba de pasar. El amor en los tiempos de cuarentena. Me enamoré de una...